El ganadero Heriberto Urbina, de 83 años, quien fue liberado la noche de este martes en la zona del Catatumbo, contó detalles de lo vivido mientras estuvo secuestrado. No tienen idea de lo que es estar en manos de los señores. No solamente el primer día, ni el segundo. El segundo día yo dormí en media tabla, en la mitad de una tabla, y el resto era la almohada, la cachucha. En una casa sucia, en una casa que estamos construyendo, reconstruyendo, y había una carretilla, sucia de cemento, para que yo me sentara ahí, tipo 9, 10 de la noche, después de llegar en Mula, porque yo llegué en Mula. Al día siguiente fue peor. Salimos tipo 5 y media, 6 de la tarde. Y el recorrido en Mula, un buen sector. La Mula no fue suficiente y cambiaron más adelante otra Mula. La que llevaron, no se dejaba, porque yo no daba, yo no daba para alzar, porque yo estaba vuelto nada. Sin embargo, trajeron otra Mula, porque esa no sirvió, yo no dije, no me montan esa Mula. Pero yo estaba en una piedra, sentado en una piedra, pero me estaban ayudando para que no cayera. Luego, llegamos a la Mula, y ahí monté. Hicimos un recorrido en Mula, hasta cierto punto, yo no sé cuántas horas, no, no, porque yo no tengo horas, yo no tengo nada, yo no tengo propio mío, nada más este pantalón. Este pantalón, es mi propiedad. Ya, y, moto, montarme en moto. Estamos hablando del tiempo, 11, 12 de la noche, más o menos, o de pronto más. En moto, y se agarra a llover. Y esa moto subiendo, bajando, usted se va a ir. ¿Puedo comer?